Música Continuamos desde la terraza de Me Gusta de Noche, me encanta cuando la Sibaña me dice Moe, Moe, te han dicho Moe a ti, salud, no, digo te decían, digo te lo siguen diciendo No, ella no usa palabra, hay un, no un mito, pero desde que Abel Martínez llegó a la alcaldía de Santiago, se ha profesado una transformación de la ciudad de Santiago, yo que tengo muchos años yendo a Santiago, ha sido una de las ciudades más limpias que he visto todo el tiempo, antes de Abel también, y organizada, Santiago siempre ha sido muy organizado, pero aparentemente había un desorden grande, se lo pregunto a ustedes porque son primero dos figuras connotadas ya y viven allá, es tan real el cambio, la transformación, lo bien que está Santiago ahora mismo con la gestión de Abel, mira, precisamente lo que estaba antes de Abel, parece que no pudo dar pie con bola en algunas cosas y Abel demostró, ¿quién estaba antes de Abel? Cerullo, Cerullo, Abel demostró que en seis o ocho meses tú puedes hacer cambios que se noten, no todo el cambio, pero hacer cambios que se noten, ya posterior a eso se ha mantenido el orden porque la gente ha apreciado que Santiago esté bonito, la gente lo ha apreciado. ¿Qué tiene Santiago ahora que no tenía antes? Cuando llega Abel, Abel se enfoca en Santiago y tenemos un Santiago súper organizado, limpio, con orden, representado, sumamente cultural, él viene a revolucionar la parte de los murales donde no solamente nosotros como nativos, como nacionales, sino internacionales, vienen a ver los murales, entonces yo creo que no importa el color y el partido que sea, Abel hay que sacarle su parte, es un hombre con pantalones, con decisiones y el trabajo que él está haciendo con los ilegales, que no todos los alcaldes tienen, mira, no, no, con los ilegales, con los nacionales haitianos, sino con los ilegales haitianos. Señor, ¿y si Santiago tuviera playa? Ay, no le habláramos a nadie. ¿Usted se imagina? Ya, cerramos, cerramos. ¿Usted se imagina con playa? ¿A usted que no lo aguanta nadie? ¿Tú sabes cómo fuera Santiago con playa? Sería entonces, porque la isla entera, la República de Haití, República Dominicana, República de Punta Cana y la República de Santiago. ¿Cómo tú has manejado lo de la infidelidad? Lo dejaste, lo estás manejando, dime. ¿A qué tú llamas infidelidad? No, 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 me refiero, tú tienes cinco mujeres. No, cinco hijas. Cinco mujeres no tengo. Pero son mujeres, que te celan, me imagino, y te... No, con su mamá le basta. Además, tú, tú eres como el yo de Santiago y yo soy como el tú de la capital. Ay. Yo somos uno. Ese es el perfil. Iron Man. Porque es como el perfil. Somos Iron Man. No, mira, yo entiendo lo que dices. Lo de M. ¿Cómo llegan lo de M? No, siguen llegando. ¿Cómo dejarías ver tu DM ahora mismo de Instagram para yo leerlo? ¿Ahora mismo? Sí, no. No, se va a ver feo. Ok, está bien. Se va a ver feo. ¿Cuándo fue la última vez que besaste una mujer que no fue la tuya? ¿Cuándo fue que yo besé la bailarina? ¿Cómo así? Acuérdate. ¿Fue delante de ella? ¿Fue delante de ella? ¿Que tú besaste una bailarina? Una bailarina en una tarima, así. Ah, no, pero son eso. Yo lo hago con Licia cada rato. Ah, tú dices un beso. No, no, un beso apasionado backstage. O sea. Ay, Joel. No tienes que responder obligado, Francisco. No, pero es mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Años? No, décadas. Entre tú y yo. Oye, para yo evitarme ese problema. ¿Qué hacen con los niños lindos? Cuando nacen los niños lindos, ¿qué hacen? ¿Qué le ponen aquí? Un azabache. ¿Un azabache? ¿Para qué? Para sobreguardar la vaina. No, dije, para el mal de ojos. Sí. Entonces, miren los azabaches con el tamaño. En tu caso, ¿sufriste acoso o propuestas indecentes durante tu carrera? La verdad, Brenna. La verdad. Aparecía una que otra, pero yo tenía, no sé, era como una energía, un imán que los locos sabían hasta dónde llegar. Pero también uno como mujer se lo pone. O sea, uno sabe hasta dónde va a llegar. Y hasta, por ejemplo, y tú que has trabajado conmigo. O sea, la gente cree que uno anda brincando todo el tiempo. No, yo brinco en la tarima. O sea, yo bajo de la tarima, a mí nadie me pone una mano. ¿Por qué te divorciaste? Porque llegó un momento que los caminos que teníamos juntos, él estaba aquí y yo estaba aquí. Estaban en cosas diferentes. Tienen prioridades diferentes. Totalmente diferentes. Tituada. Para irnos a la pausa. Señores, ustedes empataron. Pero somos los mejores amigos de nuevo. ¿Ustedes empataron en Corona con el Licey? ¿Cómo que empatamos con Corona? No, empataron. No, no. No, mi amor. Ustedes tengo una mala noticia de empatar. Pero ven, acá no fue que ganamos. No, no, no. Estaban perdidos los dos. Ajá. Empataron en 22 Corona con el Licey. Ah, ya. Ahora ustedes agarran ya ahí. Oye, no tenemos que agarrar. Estamos empatos. Oye, ¿por dónde es que se agarran ellos? Ustedes no perregan con eso. No, mi amor. Nosotros ganamos. Yo quiero los Licey. Son mis hermanos los Licey. Mierda. No, mentira. Vámonos a la pausa. Mierda. Mierda. Son mis hermanos. De me gusta. Son mis hermanos. Son mis hermanos. Vamos a Seile. Dale, seguimos. ¿Estás de acuerdo con la legalización de las tres causales? ¿Cuál es tu posición de frente a eso, Brenda? 100% de acuerdo.